hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un red velvet que está para chuparse los dedos y muy fácil de hacer sólo tienes que seguir estos pasos si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un colador ponemos harina cacao en polvo bicarbonato y sal también estamos todo esto ya lo tenemos lo mezclamos todo y lo reservamos y seguimos con la receta en un bol ponemos mantequilla temperatura ambiente añadimos azúcar y lo mezclamos añadimos los huevos venagre esencia de vainilla aceite y leche y lo batimos todo perfecto añadimos la mezcla que hemos tamizado antes pero sólo la mitad la mezclamos con las varillas apagadas para que no se levante tanto polvo y después ya le damos caña ahora que está bien integrada añadimos el resto lo mezclamos lo mezclamos de nuevo y lo batimos ha quedado genial y a continuación añadimos colorante alimenticio solo una gotita lo batimos y ya va cogiendo color rojo qué bonito queda lo vertemos en el molde y con una lengua pastelera sacamos el resto porque aquí no se tira nada lo mezclamos por arriba y le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 50 minutos mientras tanto vamos a preparar la crema para la cobertura en un bol ponemos queso crema le añadimos azúcar esencia de vainilla y batimos todo tiene que estar a temperatura ambiente para que no cueste tanto una vez la tenemos la reservamos y en otro bol ponemos nata para montar o crema de leche para batir y la montamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita y de esa manera no perderás ninguna receta nueva una vez la tenemos vamos añadiendo la mezcla anterior poco a poco dos cucharadas mezclamos con suavidad para que no baje la nata seguimos poniendo hasta acabar toda la crema y ya la tenemos la reservamos y vamos al horno corriendo porque esto ya está ya huele lo abrimos y mira que pinta lo sacamos y lo dejamos enfriar cuando está frío del todo lo desmoldamos lo ponemos en un plato con un cuchillo quitamos la parte superior y no la tiramos porque la vamos a utilizar para decorar lo quitamos lo quitamos y ponemos la crema lo cobremos en mi caso he hecho dos pero con uno también suficiente lo cortáis por la mitad y lo reináis ponemos el segundo lo cobremos también y a los lados también lo listamos por arriba y listo ahora lo que hemos quitado antes lo desmigamos lo dejamos en trozos finitos perfecto y vamos a decorarlo ponemos por los bordes por alrededor cada uno lo puede decorar como quiere o como más le guste ya está cogiendo forma y así de bonito queda y ahora os voy a mostrar como queda por dentro es una maravilla mira, 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 mira que pinta se me hace la boca agua y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una delicia de verdad os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau chau